Alice. No estoy asustado. Estoy preparado porque sé todo acerca de Alice. Alice Training. Alertar, bloquear, informar, confrontar y evacuar. Hay veces que tengo simulacros en la escuela. Los simulacros me ayudan a saber cómo estar bien en una emergencia. Mi escuela es un lugar seguro. Yo practico qué hacer en un incendio. Yo practico qué hacer en caso de mal tiempo. Yo practico cómo estar seguro en la escuela. Tengo que practicar un nuevo simulacro. Voy a practicar el simulacro de Alice en la escuela. Practicaré el simulacro de Alice en la escuela para estar seguro en mi escuela. Un simulacro de Alice es para practicar qué hacer si hay una mala persona en mi escuela. Una mala persona es alguien que no tiene permitido estar en mi escuela. Mi director y maestros quieren que esté seguro. Malas personas rara vez vienen a las escuelas. Pero por si acaso, necesito practicar qué hacer. Esto me ayudará a estar seguro. Una mala persona puede ser un hombre o puede ser una mujer. Alerta e informa. Cuando empiece el simulacro de Alice, se hará un anuncio en las bocinas. Alguien dirá, implementar protocolo Alice, hay un intruso en la escuela. Y nos dirá dónde está la mala persona en la escuela. Cuando escuche este anuncio, me quedaré quieto y escucharé con cuidado a mi maestro. Seguiré las instrucciones de mis maestros con mucho cuidado. Bloqueo. Mi maestro podrá decirme que me quede en el salón de clases. Mi maestro cerrará y asegurará la puerta, también apagará las luces para mantenerme seguro. Mi maestro bloqueará la puerta para mantenerme seguro. Mi maestro me dirá dónde esconderme para que no sea visto. Confrontar. Si me quedo en el salón de clases y una mala persona entra, todavía puedo protegerme. Puedo gritar, correr o crear una distracción. No voy a arrojar objetos a nadie durante el simulacro. Sé que Alice es un evento muy serio. Solo correré o me esconderé con el propósito de protegerme a mí mismo. Evacuar. Mi maestro me podrá decir que vamos a abandonar el salón y a evacuar la escuela. Saldré del salón de clases como lo hago en los simulacros de incendio. Podré tener que evacuar la escuela a través de una puerta diferente. Seguiré las instrucciones de mi maestro. Cuando salga del salón de clases, me pondré callado y me moveré rápido con mi maestro. Me mantendré tranquilo para poder escuchar las instrucciones de mi maestro. Me quedaré junto con mis compañeros de clase. El director y el oficial de la policía revisarán la escuela y mi salón de clases para asegurarse que todo esté seguro. El director y el oficial de la policía harán un anuncio y dirán, todo seguro. Cuando escuche este anuncio, seguiré las instrucciones de mi maestro y regresaré a mi salón para continuar mi aprendizaje. Tengo miedo. Cuando practique el simulacro de Alice, podría sentirme con miedo o nervioso. Está bien si me siento con miedo o nervioso durante el simulacro, pero también quiero estar preparado. Me siento mejor sabiendo que mi maestro y compañeros estarán siguiendo las instrucciones para estar seguros. El simulacro de Alice es una manera de practicar cómo mantenerme seguro en la escuela. Gracias. 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 Gracias.